¿Qué sensación de haber volado en helicóptero? Llegamos como en las estrellas al carrajito, helicóptero para entrar de forma roja lo más que nos ponga Divino, la verdad, fuera de contexto Fuera de contexto, totalmente Foto con el chofer Viene abrazada Si, si, corcho, foto con el chofer, por favor Ah, bote, si, hay cosas también Vamos, no es ¿Alguien más quiere una foto con el chofer? Alguien más Foto con la señora, por favor Foto con el chofer, si Esto es lo tuyo, esto es lo tuyo, tortorela Esto es lo tuyo, esto es lo tuyo Esto es lo tuyo, esto es lo tuyo Sí, vamos, foto con el chofer Foto con el perro, también Foto con el chofer, bravo Muy bien Mirá el pajarito acá Mirá el pajarito acá Acá el pajarito Sí, 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 por favor Foto con el chofer acá helicóptero, por favor Foto con el chofer, vamos Una de cada lado, Lucía Ahí está Muy bien, bravo ¿Quién más quiere una foto? Niño, foto con el chofer acá, por favor Vamos Ella Foto Evidentemente, tortorela No, ahí me gané, me gané Vendiendo humo como loco, no se hace una idea ¿Cómo sos el chofer? Te dijeron el chofer ¿Tacó foto con cualquier o menos conmigo, solo? Ay, suponga poco Por favor, señorita, vuelvo, por favor, adelante Fue muy bien, tortorela El tortorela nunca estuvo cerca de las mujeres como hoy en día La verdad Me voy a hacer piloto de la Fuerza Aérea Son cuatro años nomás Otro aplauso para el piloto acá, por favor, señales, señales Gracias Que nos trajo sano y salvo Bravo Tortorela, hay una fuente famosa en tu día No, la verdad es que no ¿Cómo robamos cámara acá? No, la verdad es que no ¿Vos ves a alguien más buscado de Persez acá? Cuidado Y vos decías 20 humo este Vos te has robado la plata más que él No, yo sé así que mi Facebook es No, no Yo me pongo a recostar el coso, me sacan Sí, sí, cómo no, señora Sí, recuétese Sí, recuétese El costo es lo suyo Sí, señora, bueno Sí, señora, bueno Ey, sí Bravo Muy bien Vos, y te dejo porque me voy para Rally Dale, vaya Estamos en Rally Estamos en Rally ¿Estamos en Rally? ¿Se acordaron de esa? Vos, muchas gracias Dale, sacate la foto aquí conmigo Chau ¡Cáltate! ¡Jajajaja! ¡해요, jajajaja! ¡Jajajaja! Jajajaja ¡NOOOOO! 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 que lo cumpla feliz animal creo que mejor cumpleaños es el cumpleaños bueno creo que mejor cumpleaños que este que haber terminado bueno muchas gracias y bueno fue lo que vinimos a buscar terminar el fin de semana que hacía tiempo que no podíamos lograrlo y bueno darles saludos a mis padres a mis abuelos que siempre nos acompañan bueno a Hugo también que gracias a él estamos acá y a todos los que nos dan una mano para que esto salga adelante y a los gurises de la asistencia gracias a vos yo no aburrándonos cumpleaños fuera de Contesto si la verdad que si totalmente fuera de Contesto ¡Fuera de Contesto! ¡Vos terminamos muchachos! ¡Terminamos! ¡Vamos arriba! que mejor que esto bueno a disfrutarlo y con todo para adelante ¡Vamos arriba! antes de que se me va ya el cumpleaños se que estás cansado vos trajemos un vasito de coca frío y para celebrar la victoria si el auto es un caño el auto es un caño es un tanque de guerra aparte se lo merece hicieron buena carrera y aparte con toda la pasión el amor que le ponen y las ganas y se les da la carrera a disfrutarlo muchas gracias pero que mete la coca fresquita para aliviar la garganta sí esta coca está fuera de Contesto estamos arriba pero que imagino que la garganta va estar muy seca así que bueno, a disfrutar bueno ha sido todo un día complicado hoy la verdad pero por suerte estamos acá con un resultado que la verdad que nos viene bastante bien. Se quedan con la rueda. Se viene en la rueda, una lástima, bueno, todos los abandonos que hubieron porque a uno le gusta competir con todos, ¿no? Pero bueno, ha sido un día muy duro, la verdad, un duro para todos. Para nosotros también que estamos cuidando el roche. Bueno, a disfrutar y bueno, que disfrute un pasito de coca por lo menos, y se refiere un poco. No sabés lo bien que te agradezco mucho. Lo sé, que es tranquilo, te doy clarísimo. Muchas gracias. Aparri. ¡Guétale, pico! ¡Adiós, Sona! ¡Adiós, Sona! ¡Adiós, Sona! Aguante, fuera de contexto. ¿Qué es la carrera? Debut. ¡Bailanse! Buenísimo, la verdad. ¿Te gustó, disfrutó? Disfrutamos mucho. Hoy tuvimos un golpecito ahí en un badén, pero impecable el auto, impecable. Bueno, a pasar la voz. Bueno, ¿y para la próxima te subí de vuelta? Sí, no me bajo más. Que me vengan a sacar de acá adentro. Vamos arriba, suerte. Gracias, John. Un abrazo grande para todos. Más fuera de contexto que nunca, pasar la meta, pasar la meta de marcha atrás. De marcha atrás, únicos. No podemos, no podemos hacer más nada que... ¿Le gusta Rally? ¿Le gusta Rally? ¿Le gusta Rally? ¿Sí? ¿Es la primera vez que viene a Rally? ¿Primera vez? ¿O ya había venido el año pasado? Yo sé que yo, yo vine el año pasado. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Le gusta? Sí, sí. ¿A vos también? Escuchen una cosa, escuchen. Cuéntense los cuatro acá. Cuéntense los cuatro. El programa se llama Fuera de Contexto. Entonces digan, aguante fuera de contexto. ¿Está? Yo cuento tres y ustedes dicen, aguante fuera de contexto. ¿Se animan? Sí. Bueno, dale, vamos, vamos. ¿Está? Una, dos, tres. ¡Aguante fuera de contexto! ¡Y ahora griten!